El partido de siempre Regresó con la energía de los resucitados La gente extrañaba el viejo orden Que no era muy bueno Pero a fin de cuentas Parecía un orden Y nosotros tenemos la suerte De ensayar en la casa De Alfonso Andrés Que viene de una dirección Particularmente poética Cerro del aire Él dedicó un hermoso disco A este serro del aire Eres poeta y en el aire Las humores Por eso, ahora Cuidado Y ven conmigo Nos queda mucho que bailar y cantar Vamos A lo largo del mar A lo alto de los montes Vamos Donde esté floreciendo la nueva primavera Y en un golpe de viento y canto Repartamos las flores El aroma Los frutos El aire de mañana Pablo Benítez Vagas por calles Rumpo un edificio Subes un ascensor Rumpo un piso Recorres el piso Rumpo una puerta Abres la puerta Rumpo un cuarto Atraviesas el cuarto Rumpo una ventana Abres la ventana Rumpo a la ciudad Buscas algo a lo lejos No hay salida Todo es ciudad Pueden ir al paz Esta misa terminada Alfonso André Del legendario grupo Caipano Está feliz El maestro de la base rítmica Que toca con el grupo Fobia Como dicen los psicoanalistas Después de la Fobia Viene el placer Federico Fonte En el bajo En la mitología del rock Es equivalente a la mitad eléctrica El duendo de Excalibur El señor Javier Calderón En el requinto Inventor de toda esta locura Compositor Arreglista De todas las piezas Tecladista Multistrumentista El señor El señor Diego Herrera De Caifano Bueno Y bueno Nuestro choco Dispidador De todos estos muestros Un programa de la vida Un programa de la vida Para que la gente se sienta Nuestro Bueno Y yo Gracias.